¡Nos vamos por Ayacucho, Ollachos, Mayo, Papachacra, Guamanga! ¡Por San Cebateán, Sagrada, Toda la Vida! ¡Añaleado, Anilla, Taliaya! ¡Por el canto del Perú! ¡Por San Cebateán, Sagrada, Toda la Vida! ¡Por San Cebateán, Sagrada, Toda la Vida! ¡Añaleado, Anilla, Taliaya! ¡Nelly Cabello! ¡Sin Llorar! ¡Por Ayacucho! ¡Con los bordones del Perú! ¡Por San Cebateán, Sagrada, Toda la Vida! ¡Añaleado, Anilla, Taliaya! ¡Nagra, Adván, Gr seasonal! ¡Muchas! ¡Yayacucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!